Estamos en el 2 de junio del año 2013 acabamos de terminar un pollo al horno estilo Halmon Kit un proceso especial, solo una receta secreta se fabricó completamente en un horno de leña transportable completamente como si fuera un horno transportable trabajo ajo de leña vamos a ver su cámara interior es la cámara de combustión podemos ver como trabaja el proceso duró aproximadamente en una hora este es un pollo horneado completamente de una forma artesanal su tapa tiene, la parte municipal tiene su tapa secundaria con ángulos estratégicos para que entre el aire frío y evitar que la leña se consuma más fácilmente por lo pronto, por lo tanto, el consumo de leña es mínimo pueden ver como trabaja esto este horno está fabricado completamente con una capa estradura de adobe virgen diseñada bajo un proceso secreto por el maestro Peter Wynn cuenta con su chimenea todo lo que es el humo no entra en la cámara de combustión ya que el aire caliente circula a través de adentro de la cámara de alimentación sin contaminarla escapando por la chimenea otra ventaja que tienen estos hornos es que no necesitan leña especial o leña exótica digamos de mezquite o encino sin embargo pueden usar cualquier tipo de leña limpia pueden verlo aquí otra ventaja que tienen estos hornos es que pueden trabajar completamente bajo la lluvia están enseñados a soportar hasta ciclones clase 1 o clase 2 sin ningún problema este es un horno que tiene alrededor de 3 años conmigo de antigüedad en el mismo lugar se fabricó y diseñó hornos de leña el árabe Monterrey, Nuevo León 2 de junio del año 2013 pollo al horno estilo Halmon Kit vamos a proceder a ver como quedó este pollito después de una hora de horneado pollo estilo Halmon Kit checamos aquí podemos ver el color increíble que agarró este proceso pueden ver el proceso este pollo ya está terminado en un momento más lo sacaremos pollo al horno estilo Halmon Kit horneado completamente de una forma artesanal en un horno de leña transportable el proceso de horneado fue alrededor de una hora nos retiramos y procederemos a deleitarnos con el gran sabor horneado de una forma artesanal por el chef Peter Quino 2 de junio año 2013 hornos de leña el árabe Monterrey, Nuevo León estén pendientes de nuevos platillos hasta la vista aquí pueden ver el pollo horneado con más detalles espere un poco tiene papa galliana cebolla, chiles obviamente nopales un sazonado es posible por el chef Peter Quino proceso horneado 60 minutos pueden ver la tonalidad que adquirió nada más de ver las papas se antojan en un momento más de esto no quedará nada 2 de junio año 2013 pollo al horno estilo Halmon Kit fabricado en un horno de leña transportable repito estén pendientes de nuevos platillos se despide su amigo Halmon Kit